Dios te guarde y bendiga Que extienda su amor y te muestre favor Dios te mire con agrado y te dé paz Dios te guarde y bendiga Que extienda su amor y te muestre favor Dios te mire con agrado y te dé paz Amén 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 Hasta mil generaciones tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. De mañana y de noche en tu entrada y salida en tu llanto y alegría. Que te ama, 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 que te ama. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas. Que te llene, que rodee. Va contigo, va contigo de mañana y de noche en tu entrada y salida. Que te llene, que te llene, que te ama, 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 que te ama. Gracias por ver el video. 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 Esta gran familia. Gracias. 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 ¡Suscríbete! Es tiempo de que unamos fuerzas y levantemos el nombre del Señor en alto. Comunicate y suscríbete a nuestro canal y formá parte de nuestra programación Orión TV, una familia que crece. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de poder estar en este horario especial, en este horario especial donde usted ya hizo la sobremesa o está a punto de almorzar. Nosotros queremos acompañarte con un programa especial porque vamos a estar enlazados con Alemania a través de Eventime TV Cristiana. Son las 18 horas en Europa, así que sean bienvenidos también a esta programación especial. Agradecemos a los gerentes del canal aquí de Orión TV que nos permiten estar en este horario y poder hacer estos enlaces porque hoy vamos a tener varios enlaces. Ya en pocos minutos vamos a estar enlazados con Eventime TV Cristiana de Alemania y también en nuestra programación vamos a tener un cambio. Hoy va a estar con nosotros nuestro apóstol David Melión, pero bueno, por cuestiones de horario no va a poder estar. Pero sí va a estar con nosotros desde España el apóstol Lorena Navarro. Sí, el apóstol Lorena Navarro desde España va a estar impartiéndonos una palabra de Dios. Así que no te muevas de la pantalla de Orión TV. Compartí este enlace, compartí esta programación con amigos, con familia en tu Facebook. Compartilo para que más personas, más familias puedan ser bendecidos a través de esta programación porque tenemos palabra de Dios. Queremos orar por tu vida también y queremos decirte que Dios sigue siendo Dios, que Dios no ha cambiado, que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. El Padre está para bendecir a aquellos que creen, a aquellos que son fieles a pesar de lo que aún podamos estar atravesando. Es ahí donde Dios quiere glorificarte, glorificarse, perdón. Soy el pastor Cristian Ahón del Ministerio Apostólico Gente del Reino de Villa Gobernador Galvez. Nuestro auditorio está ubicado en Santa María de Oro, 1459 de esa querida ciudad. Estamos a una cuadra del Hospital de Villa Gobernador Galvez y hace una semana que nuevamente las congregaciones, los auditorios pudieron abrir, ya que se ha firmado aquí en la provincia de Santa Fe, nuestro gobernador, que las iglesias pueden abrir con todo un protocolo, por supuesto que lo estamos respetando. Y ahí estamos adorando al Padre y estamos dando gracias a Dios porque usted sabe que muchas familias están llegando a Cristo, están llegando a nuestro auditorio. El día jueves tuvimos nuestra segunda reunión después de más de 70 días de tener los auditorios cerrados y llegó gente nueva, gente que se reconcilió con Cristo. Así que damos gracias a Dios por todo lo que estamos viviendo. Y hoy a las 17 horas vamos a estar reunidos ahí en el auditorio, con todo el protocolo que nos han mandado desde el gobierno de la provincia. Estamos ahí para orar. Tenemos un momento de oración y un momento de impartición de la palabra. Así que Dios está haciendo cosas maravillosas en este tiempo, a pesar de esta pandemia, a pesar de esta cuarentena que estamos atravesando. Dios está en el control de todo y Él se está moviendo a favor de sus hijos, a favor de su pueblo y el Padre está haciendo cosas maravillosas. En aquellos que creen, por supuesto. Hay un gran secreto en todo esto. ¿Y qué es? El secreto es creer. Creerle a Dios. Porque todos creemos en Dios. Si usted le pregunta a su vecino, a un amigo, a un familiar, ¿vos creés en Dios? Y te van a decir que sí. Pero la diferencia es creerle a Dios. Creer en sus promesas, creer en su palabra, creer en todo lo que está escrito y que Él ya ha establecido para cada uno de nosotros. Bendigo la vida de David Álvarez, también a Lexi, que están trabajando. Usted no lo ve, pero están detrás de cámara haciendo que esto salga hermoso, cada vez mejor. Usted lo está viendo en la pantalla. Así que agradecemos a los chicos que están trabajando día a día para que la señal de Orión TV siga creciendo. Y seguimos creciendo como familia. Si todavía no lo hiciste, suscríbete al canal Orión TV. Suscríbete al canal porque así vas a enterarte de toda la programación del canal, de todos los contenidos que los chicos van subiendo día a día y de todos los programas en vivo que tiene la programación de Orión TV. Pastores, apóstoles, ministros, diferentes ministerios de la ciudad de Rosario que están en esta pantalla de Orión TV que te bendice, que suelta palabra de vida, que suelta palabra de reino para tu corazón. No estás solo. Dios está contigo. Y hay una gran familia de la fe que está intercediendo y está orando por cada uno de ustedes. Así que a tener ánimo, a tener confianza. Hoy es un momento para fortalecer la familia, para que los padres fortalezcan a sus hijos con palabras de reino, con palabras de Dios. En un momento, en un tiempo donde estamos rodeados de malas noticias. Donde estamos rodeados aún de noticias que nos quieren traer temor de la muerte, de la enfermedad. Y la palabra dice que Dios tiene el control de todo. Que nada ni nadie tocará tu morada. No hay plaga que pueda tocar tu morada. Y esto es palabra de Dios, promesa para sus hijos. Y tenemos que creer, tenemos que creer en el Dios poderoso que aún venció la muerte en la cruz del Calvario, resucitando al tercer día. Y Él como iglesia nos dejó toda autoridad. Él nos dejó toda autoridad a la iglesia, a cada uno de nosotros. Esa autoridad está en nuestras vidas. Somos portadores de la vida de Cristo. Y eso tenemos que impartir a nuestras generaciones, a la familia. Hoy vamos a enfocarnos y hablar de la familia. Aquellos padres que me están escuchando tienen que saber que somos los sacerdotes de la casa. Y que nosotros tenemos que sembrar en nuestros hijos una palabra de reino. Que Cristo se le revele a nuestros hijos. Aquellos que van a seguir extendiendo el Evangelio de Cristo aún en este tiempo tan difícil para esta generación. Que el mundo ofrece tantas cosas, tantos decretos han salido, temas que van en contra de los principios del Padre, de los principios de Dios. Entonces tenemos que preparar esa generación que camine y que se establezca conforme al corazón del Padre, con los principios del Padre. Y ese es un trabajo que nos toca a nosotros, a los padres de familia, a los pastores, a los apóstoles, a los evangelistas, a los ministros de Dios. De levantar una generación conforme al corazón del Padre. Levantar una generación conforme al corazón de Dios. Que Dios sea el centro de su vida. Que ellos sepan por qué están en la tierra. Que no están en la tierra porque mamá y papá quisieron tener hijos, sino que están en la tierra porque son creación del Padre. Y estamos para manifestar la gloria de papá, la gloria de Dios sobre esta tierra. Entonces no estamos por casualidad, y le quiero decir a los jóvenes que me están mirando en este mediodía argentino, y la tarde en Europa, decirles que hay un propósito eterno con cada uno de nosotros. Que estamos en la tierra con un propósito, y Dios quiere cumplir ese propósito en cada uno de nosotros. Por eso talentamos a que sigas adelante, porque Dios es poderoso y Dios es fiel. Ahí, en pie de pantalla, estás viendo nuestro teléfono, para aquellos que quieran mandarnos a un mensajito de WhatsApp, comunicate con nosotros, escribinos, aún si te animás a sacarte una selfie con tu familia mirándonos, hacelo para que luego al final del programa también podamos disfrutar de esas hermosas fotos, y queremos orar por cualquier necesidad que vos tengas. Cualquier necesidad que tengas en este día, vamos a aclamar a papá y vamos a orar a Dios, y Dios es poderoso para revertir toda situación difícil. Dios es poderoso para revertir todo lo que se quiera levantar en contra de tu hogar y en contra de la familia. Vamos a ir a una pausa, pero ya queremos decirles que estamos enlazados con Alemania. Estamos saliendo en directo por Eventime TV Cristiana, y bendecimos a Eduardo Torrejón, director del canal de Eventime TV Cristiana, así que bendecimos a los amigos, hermanos latinos que están en Alemania y en toda Europa que están tomando la señal de Eventime también. Los abrazamos, estamos nosotros desde Argentina, de los estudios de Orión TV, aquí en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, enlazados con la pantalla de Orión TV, enlazados con Eventime TV Cristiana de Alemania, sean todos bienvenidos, quédense porque tenemos un programa que va a ser de muchísima bendición, y en la mitad de nuestro programa vamos a estar en directo desde España con el apóstol Lorena Navarro, que nos va a soltar una palabra de reino. Vamos a ir a una pausa, a comunicarte con nosotros, y en el próximo bloque ya nos preparamos para ser impartidos una palabra de Dios a través del apóstol Lorena Navarro desde Málaga, España. Dios te bendiga. Teléfono Pastoral para Consejería Comunicate al 341-66-54-131 Podés seguirnos también a través de las redes sociales Facebook Ministerio Apostólico Gente de Reino BGG en Instagram Gente de Reino BGG y a nuestro canal de YouTube Gente de Reino BGG Teléfono Pastoral para Consejería Comunicate al 341-66-54-131 Podés seguirnos también a través de las redes sociales Facebook Ministerio Apostólico Gente de Reino BGG en Instagram Gente de Reino BGG y a nuestro canal de YouTube Gente de Reino BGG Telefono Pastoral para Consejería Teléfono Pastoral Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre el favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. Dios te guarde y bendiga. Que extienda su amor y te muestre el favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. 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 Y tus hijos y los hijos de tus hijos Que te cubran con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Que te cubran con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas Que te llene, que lo ve, va contigo, va contigo De mañana y de noche, en tu entrada y salida En tu llanto de alegría Él te ama, Él te ama Él te ama Ale, 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 Ale Háme 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 ¡Gracias! Redes sociales, Facebook, Ministerio Apostólico, Gente de Reino BGG, en Instagram, Gente de Reino BGG y a nuestro canal de YouTube, Gente de Reino BGG. ¡Gracias! ¡Gracias! Orión TV, estamos más que felices y contentos de estar enlazado con Eventime, TV cristiana desde Alemania para toda Europa. Aquí en Argentina son las 13 horas 25 minutos, en Europa 18 horas 25 minutos. Sean todos bienvenidos a este programa del Ministerio Apostólico, Gente de Reino, donde estamos a través de la pantalla de Orión TV para bendecirte, para soltarte una palabra de vida, una palabra de reino, para que te fortalezcas en Dios. En este tiempo nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Queremos bendecir a Fernanda, a Juan Zapata, toda la familia que nos están mirando desde Granadero, Valgorria, ahí en Rosario. Así que bendecimos a esta hermosa familia que está enganchada en Orión TV. Saludamos también y bendecimos a Gustavo Paz, a Samantha, a mi querida mamá también que está mirándonos desde Buenos Aires, allí en la ciudad de Avellaneda. Están enganchaditos en la programación de Orión TV. Vos también podés mandarnos un mensajito a través del WhatsApp, ahí estás teniendo la línea telefónica a pie del pantalla. Y si estás fuera de Argentina, recordá marcar el más 54, ¿sí? Más 54 y luego todos los que siguen para que nos puedas contar. También si estás en otra nación, nos gustaría saber, escribinos. Porque hoy estamos en duples con Eventime, TV Cristiana, digo bien, desde Alemania. Y bendecimos a Eduardo que seguramente nos va a dejar un saludito y vamos a estar escuchando el saludo del director del canal allí en Alemania. Y agradecemos por este corazón de servicio. Porque hay que tener un corazón de servicio para abrir la puerta del canal, para poder enlazar con Orión TV. Así mismo los chicos de Orión TV entendemos que somos un cuerpo en Cristo Jesús. Y que estamos todos trabajando para un mismo reino. Y estamos para impartir la vida de Cristo, para llevar las buenas nuevas del Señor. Así que agradecemos por este hermoso enlace que estamos teniendo con Alemania. Contarte que ayer también tuvimos una hermosa entrevista con los chicos de Veraca. Estuvimos en vivo a través de Eventime. También hermosa entrevista que tuvimos casi dos horas. Y fue algo hermoso de lo que estamos viviendo, ¿no? De poder llegar a Europa con la música, con la palabra. Y también ahí Eduardo nos comentó un poquito de un canal de Israel también. Así que pronto también estaremos enlazados con otro canal que es de Israel. Y vamos a estar impartiendo palabra de reina. Somos un cuerpo, somos la iglesia del Señor. Y tenemos que estar como tales, unidos en un solo sentir, en el mismo pensamiento. Porque todos trabajamos para el reino, para impartir la vida de Cristo. Y para llevar las buenas nuevas de salvación. Así que adelante, tenemos que seguir confiando en Dios porque Él es poderoso y Él está de nuestro lado. En breves minutos vamos a... Ahí los chicos están trabajando para que estemos enlazados con España, con Málaga. Ahí vamos a estar enlazados con el apóstol Lorena Navarro. Que es una bendición cada vez que ella puede estar con nosotros y soltarnos una palabra de reino. Hoy tendría que estar nuestro apóstol David Melión. Pero por problemas de horario le complicó poder estar con nosotros. Pero seguramente el próximo domingo vamos a estar con nuestro apóstol. También para que él pueda soltarnos una palabra de reino. Y agradecemos al apóstol Lorena Navarro. Que antes de comenzar el programa nos comunicamos con ella. Y gentilmente se dio para... Y también poder ser impartido. Ahí en pie de pantalla estás viendo un mensaje de WhatsApp. Contame si te animás a sacarte una foto, una selfie con tu familia mirando el canal Orión TV. Hacelo. Y estamos mirando a todos los suscriptores de nuestro canal aquí de Orión TV. Así que si todavía no lo hiciste, suscríbete al canal. Suscríbete a Orión TV porque esta familia sigue creciendo. Y vas a disfrutar de una programación que bendice tu vida con hombres, mujeres. Y nos imparten palabras de reino a través de Orión TV y toda la programación. Así que suscríbete a Orión TV si todavía no lo hiciste para poder recibir la información de cada vez que los chicos incluso van subiendo contenido. Y cada vez que el canal está en vivo. Estamos en un horario especial de gente de reino porque estamos enlazados con Alemania a través de Eventime TV Cristiana. Así que a todos los hermanos, a todos los amigos que nos están mirando a través de la pantalla de Eventime TV Cristiana de Alemania, le damos la bienvenida, lo bendecimos. Estamos nosotros desde Argentina, desde la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, estamos transmitiendo duplex a través de Orión TV, señal de Argentina, que estamos para bendecir a toda nuestra querida audiencia. Y como te decía, hoy estamos en un horario especial porque los días jueves y los días domingos estamos a las 20 horas a través de Orión TV. Pero hoy, por causa de este hermoso duple que estamos teniendo con Alemania, hemos cambiado nuestro horario y estamos ahora a partir de las 13 horas para bendecir tu vida. Cuando los chicos me digan que estemos preparados para enlazar con España, vamos a estar entonces con la apóstol Lorena Navarro, que nos va a estar impartiendo palabras de Dios. Hoy queremos enfocarnos y hablar un poquito sobre la familia, ¿sí? La familia que es tan importante y es algo que es lo que estableció Dios. Dios ha establecido la familia. Y entendemos que el enemigo, dice la palabra en San Juan 10.10, que él vino para matar, hurtar y destruir. Él viene a destruir, él viene a que la familia no avance, que los matrimonios no sigan adelante, que los hijos sufran. Y en fin, serie de cosas que si el enemigo entra al hogar, entra a la familia, la familia comienza a vivir un tormento y en vez de vivir la bendición de Dios en el hogar. Entonces, leíamos esta palabra el día jueves en nuestra transmisión, aquí también por Orión TV y como modo de introducción, porque luego el apóstol Lorena Navarro va a estar impartiendo la palabra en este día, que va a tener base sobre la familia. Salmo 128, verso 3, dice, Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Esa es una tremenda palabra de Dios que nos está reflejando la importancia, la importancia de esa mesa, de esa sobremesa que la familia tenemos en nuestro hogar, de lo que impartimos, de lo que hablamos, qué es lo que le estamos sembrando a nuestros hijos. Porque dice la palabra, son como plantas de olivo alrededor de tu mesa, son frutos que van creciendo en cuanto a lo que nosotros le impartamos. ¿Qué es lo que estamos impartiendo en casa? ¿Qué es lo que estamos hablando en la sobremesa? ¿Qué le estamos impartiendo a nuestros hijos, a la generación que está creciendo en Dios? ¿Qué es lo que estamos sembrando en estas próximas generaciones que son los que van a seguir impartiendo vida, son los que van a impartir el reino, son los que van a establecer reino aquí en la tierra? Entonces, ¿qué es lo que nosotros como sacerdotes de la casa estamos impartiendo a nuestros hijos? Es algo que tenemos que meditar, es algo que tenemos que saber, que nuestra primera iglesia es nuestra casa, nuestro hogar. Entonces, impartamos vida, impartamos Cristo a nuestros hijos, porque nuestros hijos crecerán en Cristo y también lo impartirán a sus hijos. Y veremos, no solamente esta generación, sino que las próximas generaciones establecidas en Dios, establecidas en Cristo. Recordemos, el enemigo viene para matar, hurtar y destruir. Él viene a dividir, él viene a hurtar, él viene a matar. Y nosotros como sacerdotes de la casa tenemos que estar atentos a lo que se está impartiendo a nuestros hijos, qué le estamos dejando, qué le estamos impartiendo. Y nosotros tenemos que impartir a Cristo en sus vidas. Tenemos que impartir la vida de Cristo a esos corazones. Tenemos que estar establecidos en Dios y establecer estas generaciones en el propósito eterno de Dios. Entonces, familia, que en este tiempo, muchas familias se han reencontrado a través de esta cuarentena. Porque padres que quizás trabajan todo el día, llegan muy tarde a su casa, no tienen el tiempo para poder charlar con sus hijos. Pero estos días de cuarentena nos encontró como familia todos dentro de casa y poder disfrutar un poco más del tiempo esposo con esposa, hijos con padres. Y es un tiempo para crecer en Dios. Es un tiempo aún para crecer en la relación íntima con Dios. Una relación continua con Dios. Hablaba esto también hace unos días y decía que mucha gente que lamentablemente se había acostumbrado a decir, bueno, el domingo tengo reunión, cuando vaya el pastor orará por mi vida, me va a soltar una palabra. Ahora, toda esa gente que dependía de una reunión en estos más de 70 días que los auditorios no estuvieron abiertos aquí en Argentina, se dieron cuenta que la relación es íntima con papá. Que la reunión no comienza a la hora que nos dice el pastor que comienza. Nuestra reunión diaria comienza en el momento que yo me levanto por la mañana y comienzo a estar en una relación íntima con el padre. Ahí comienza mi reunión, porque hoy estamos en este tiempo donde no necesitamos un lugar físico para que Dios se manifieste. Él habita en nosotros y es el que quiere manifestar en nosotros día a día y Él es el mayor interesado en estar en una relación íntima con cada uno de nosotros. Entonces maduremos en ese aspecto. Rompamos con muchas estructuras que nos habían dicho que si no íbamos a la iglesia Dios no nos iba a hablar. No, no, Dios nos habla día a día, en cada momento y en todo lugar. Cuando nosotros con un corazón humillado estamos en una relación íntima con el padre. No hay nada que nos pueda sacar de esa relación íntima con Dios. Cristo, Cristo es el puente entre Dios y los hombres. Él murió por nosotros y el padre nos mira y nos ve por medio de la vida de Cristo. Si Cristo está en nosotros, el padre mira a Cristo y por medio de su hijo mira a Cristian y mira a cada uno de nosotros. Entonces tengamos esa relación íntima con papá día a día, en el secreto. Así como dice la palabra, de entrar en tu cámara para orar, cerrar la puerta y estar ahí, ahí, ahí con el padre para crecer en Cristo Jesús. Familia es un tiempo para invertir en las generaciones. Es un tiempo para invertir en los hijos, impartirle palabra del reino y que crezcan día a día en Cristo Jesús. Que crezcan día a día en Cristo. Así que te animamos con todo el corazón a que sigas adelante y que ames a tu familia, que ames a tus hijos, que tomes el tiempo para charlar con ellos, para impartirle a Cristo, tener un momento de oración con la familia, aprovechar bien este tiempo donde la familia aún está tomando, está teniendo muchas más horas juntos, reunidos en casa. Vamos a aprovechar más el tiempo para crecer en Dios, para crecer en Cristo. No empaparnos de tantas malas noticias que estamos escuchando en este tiempo, sino que estemos establecidos en la palabra eterna que ya el padre no ha soltado. Ninguna plaga tocará tu morada. Él guardará, Él guardará nuestras vidas. Y Él tiene el tiempo y Él sabe el momento que cada uno de nosotros tengamos que partir de esta tierra. Todo está bajo su control. Entonces caminemos confiadamente en Dios, caminemos confiadamente en Cristo y dejemos a nuestros hijos establecido el propósito eterno de Dios y el corazón de Cristo en sus vidas para que ellos estén alineados al propósito eterno de Dios. Mamá, papá, te animo a que sigas adelante. Y aún si tus hijos no conocen el amor de Dios, seguí confiando en Él porque el Padre obrará en esos corazones. El Espíritu Santo va a seguir obrando en cada uno de ellos. Dios te bendiga mucho. Me gustaría que te sigas comunicando con nosotros. Estamos ahí, los chicos están trabajando para que ya en breve podamos estar en conexión con España, con Málaga. Estaremos en directo con la apóstol Lorena Navarro que nos va a impartir palabra de Dios. Estás viendo en pie de pantalla los teléfonos. Dejanos un WhatsApp, dejanos un mensaje. Si estás fuera de Argentina, recordá que tenés que marcar Más 54 y luego los siguientes números telefónicos. Teléfono Pastoral para Consejería. Comunicate al 341-66-54-131. Podés seguirnos también a través de las redes sociales. Facebook, Ministerio Apostólico, Gente de Reino, BGG. En Instagram, Gente de Reino, BGG. Y a nuestro canal de YouTube, Gente de Reino, BGG. Teléfono Pastoral para Consejería. Comunicate al 341-66-54-131. Espíritu Santo, dulce presencia de Dios. El corazón del Padre nos haces semejantes a Jesús. Guía, consuelas, Espíritu Santo, dulce presencia de Dios. Viento presencia de Dios. Llega esta casa. Espíritu Santo, irrumpe otra vez. Llamas de fuego, glorioso poder, Espíritu Santo, irrumpe otra vez, irrumpe otra vez. Espíritu Santo, dulce presencia de Dios, hablas, convences, nos muestras el corazón del Padre. Nos haces semejantes a Jesús, guías, consuelas, Espíritu Santo, dulce presencia de Dios. Viento rezo, llena esta casa, Espíritu Santo, irrumpe otra vez. Llamas de fuego, glorioso poder, Espíritu Santo, irrumpe otra vez. Llamas de fuego, glorioso poder, Espíritu Santo, irrumpe otra vez. Nuestra carne se estremece, al oír tu corazón, Santo Dios, Santo Dios. Viento rezo, llena esta casa, Espíritu Santo, irrumpe otra vez. Llamas de fuego, glorioso poder, Espíritu Santo, irrumpe otra vez. Llamas de fuego, glorioso poder, Espíritu Santo, irrumpe otra vez. Llamas de fuego, glorioso poder, Espíritu Santo, irrumpe otra vez. Comunicate al 341-66-54-131. Podés seguirnos también a través de las redes sociales. Facebook, Ministerio Apostólico, Gente de Reino BGG. En Instagram, Gente de Reino BGG. Y a nuestro canal de YouTube, Gente de Reino BGG. Muy bien, seguimos aquí por Orión TV en este día tan especial. Tenemos un saludo, a ver si lo voy a poner al aire. Tenemos el saludo de Eduardo, director del canal allí de Alemania. Y nos deja un saludo desde allá. Hola, mis hermanos, buenas tardes aquí en Alemania. 6 de la tarde y buenas tardes en Argentina. 13.30, si no... Habla Eduardo Torrejón de TV Cristiana, desde la ciudad de Ruegen, en Alemania. Les digo, guten tag. O sea, buenas tardes, buenos días para ustedes. ¿Cómo están? Mucho saludo, una buena bendición poder compartir este enlace de Orión TV. Con todo nuestro leído, hermano y pastor, por supuesto, Cristian. Un placer. Así que esperamos poder ir completando cosas y trabajar para el reino, para trabajar para nuestro Señor, para nuestro Señor Jesucristo. Justamente de la mano de Orión TV. Y enlazar y hacer cosas en conjunto. Así que un abrazo a la distancia desde acá, de Alemania. Cuando ya dije, la hora, ¿no? Sí, 6 y media de la tarde. Cuídense mucho, que vengan lindo tiempo. Muchas bendiciones para todos los hermanos que están conectados a Orión TV. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Dios te bendiga. Conexión directa con Alemania. Estamos saliendo en vivo, en duplex, a través de Eventime TV Cristiana. Nosotros estamos en vivo aquí en Orión TV, desde la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. En vivo, en directo para también Alemania. Aquí ya son las 13 horas, 48 minutos en toda la República Argentina. 18 horas con 48 minutos en Europa. Y ya estamos preparados para poder enlazar y poder charlar con el apóstol Lorena Navarro, desde España. Lorena, bendiciones, apóstol Dios, te bendiga mucho en este día. Muchas bendiciones, una alegría poder compartir con ustedes, poder estar en esta conexión. La verdad que para mí es de gran bendición. Bueno, la verdad que quiero agradecerle, apóstol, por poder estar con nosotros. Siempre tenemos muy buena repercusión de audiencia cuando usted imparte palabra de Dios y el pueblo es edificado, que eso es lo importante. Y estábamos haciendo una introducción en el bloque anterior, de poder hablar un poco sobre la familia. Y nos gustaría que puedas tener un buen tiempo para poder impartirnos sobre esta base que dejó Dios, que es la familia. Amén. Amén. Sí, creo que es un tiempo clave para poder meternos dentro de la familia. Creo que eso es el núcleo de todo, de todo lo que el padre quiere hacer. Y muchas veces creo que en otra oportunidad que tuvimos a lo mejor participando, creo que hablamos a lo mejor de que lo que refleja, de lo que sucede muchas veces a nivel social es lo que refleja la familia, el problema que tenemos dentro de la familia. Y creemos que vamos a estar tratando de algunos principios y quizás también sacando a lo mejor, desvelando, ¿no? O velando, se podría decir, algunas claves en este bloque que nos toca participar en cuanto a la familia. Mirándonos, bueno, como usted sabe que aquí en Argentina es mediodía, así que la familia ahora está reunida, muchos ya almorzando, otros terminando de almorzar, otros esperando para almorzar. Y están todos enganchados en la pantalla de Orión TV, y así mismo a través de Eventime TV Cristiana estamos saliendo para Alemania y para toda Europa también. Así que queremos dejarle todo el tiempo para que usted pueda hablar un poco sobre la familia. Una de las cosas que, bueno, aprovechando esta gran bendición de poder estar saliendo para Europa, yo que estoy acá en Europa ya llevo ya 15 años, creo que una de las cosas que vemos, seguramente estarán confirmando esto, la gente que nos escucha a través de, en la India de Alemania, que tenemos un gran problema a lo mejor de desapego, o quizás a lo mejor un poco la familia está un poco desmembrada. Y creo que eso después vemos quizás la falta de, la falta a lo mejor de unión dentro de la familia, o quizás los vínculos rotos, después vemos lo que se ve a través de la sociedad, y la falta a lo mejor de Dios, la falta de creer en ese Dios verdadero, en ese Dios de amor, en ese Dios de poder, la falta de manifestación del poder, y las diferentes tendencias. Creo de que la sociedad muchas veces se va enfriando por causa de la maldad, y la maldad comienza a crecer cuando el hombre comienza a tener una carencia de Dios. Una de las cosas que por mi experiencia, y también por el testimonio que me ha tocado vivir, desde dentro de mi infancia y dentro de mi adolescencia, y luego en todo el correr de mi carrera en Cristo, a pesar de que ya llevo 20 años de convertida, igual sigo levantando ruinas aún de mi propia vida y mi familia, por todo a lo mejor el pasado que uno vivió, y me ha tocado tratar con muchas familias en este tiempo, tanto de un ámbito a lo mejor o de un ambiente hostil, como también de un ambiente quizás de familias quizás que han sido bien constituidas, o familias convencionales o familias que no, pero siempre con una misma raíz o con un mismo patrón. Y siempre he llegado a una misma conclusión, que la tendencia del hombre, la tendencia del hombre o la debilidad del hombre siempre está dentro de una raíz familiar, porque Dios compuso la familia, Dios la hizo la familia, y Dios estableció una familia para que eso jugara, y para que estuviera multiplicando la tierra. Él lo hizo así, el núcleo familiar comienza en la idea de Dios, en la idea de Dios. Entonces, entiendo yo de que el enemigo se encarga muchas veces de atacar la familia, los núcleos familiares, para que haya luego una debilidad dentro de la familia. Cuando una familia hay un problema, cuando hay un faltante dentro de la familia, cuando hay un faltante, cuando falta el padre, cuando falta la madre, o cuando falta, a lo mejor, cuando hay un rol cambiado, que el padre hace de madre y la madre es la que tiene la última decisión, o los padres ausentes, algo que pasa aquí en Europa, hace una generación deble, con diferentes tendencias, porque la familia es la que te da la identidad, es lo mismo que la familia en Cristo. Entonces, eso hace que uno no tenga identidad, y luego tiene las diferentes tendencias, dentro de la droga, dentro de la violencia, dentro de los diferentes movimientos, dentro de las tendencias sexuales, dentro de las, a lo mejor, de las debilidades, donde la gente entra en depresiones, en rebeldía, por la falta de identidad que no te dio el núcleo familiar. Entonces, el enemigo siempre tratará de desmembrar la familia, la matriz, quiere decir, un matrimonio, que está hablando de una sola, una misma matriz, tratará de desmembrarla. Ahora, esto, esto es el reflejo de lo que vive la iglesia. Lo que vive la sociedad es el reflejo de lo que vive la iglesia. La iglesia, muchas veces, no es una familia. Se mira, a lo mejor, como un miembro, se mira como un, a lo mejor, se mira como una organización, se mira, quizás, a lo mejor, se mira, quizás, como un club social, se mira de diferentes maneras, se mira, a lo mejor, como un lugar donde yo voy a buscar ayuda, se mira, quizás, como una ONG, se mira de diferentes maneras, pero no se mira como una familia. Lo mismo que pasa en la sociedad, a nivel familia, las familias que nosotros vemos literales, las familias que vemos naturales, es lo que pasa en el mundo espiritual. Entonces, tenemos que meter la mano primeramente en el mundo espiritual para poder afectar la familia, lo que está pasando en la familia, lo que Dios quiere hacer a través de la familia. Cuando nosotros vamos, de alguna manera, a la palabra, vemos a la Escritura, vemos cómo Dios metió la mano en las diferentes familias y cómo Él fue tocando las diferentes familias. Cuando nosotros entendemos esto, vemos la falta de identidad que hay en las diferentes familias. Por eso también vemos, dentro de la parte espiritual, hombres que llevan muchas manos dentro de la iglesia y todavía no saben si tienen dones, todavía no saben cuál es su ministerio, todavía no saben por qué están yendo a la iglesia. Entonces, es muy probable que sean fluctuantes, que anden de iglesia en iglesia, que después de muchos años vuelvan a retroceder, que todavía estén dudando si es de Dios o no es de Dios su llamado. De alguna manera, una falta de identidad, una falta de decisiones, una falta de entender para qué nació, por qué tiene que vivir y para Cristo. Es una falta de identidad dentro de la iglesia. No sabe quién es su paternidad, quién es su cobertura. No sabe entender, no distingue. Lo mismo que vive la sociedad. No sabe cuál es su casa, no sabe cuál es su familia, no sabe por qué se tiene que congregar. No sabe si va por comodidad, no sabe si va por necesidad, no sabe si va de alguna manera para ayudar a alguien. No sabe, no tiene claro. Lo mismo que vive la sociedad. Entonces, creo que debemos apuntar a la familia. Cuando nosotros vamos a la escritura y vemos a lo mejor un caso, a lo mejor donde el señor sanó, dice, sanó a una niña. Pero quiero ver este caso de un núcleo familiar. Cuando nosotros vemos al señor que él sanó a la hija de Jairo, a la hija de Jairo, que era una niña de 12 años. 12 representa, es un número de gobierno. Ahora, cuando sanó esta niña de 12 años, una de las cosas que nosotros vemos, que dentro de esa casa, dentro de esa casa, cuando nosotros vamos al libro de Lucas, el libro de Lucas, en el capítulo número 8, y cuando nosotros bajamos para abajo a la historia de Jairo, ya en el versículo 40, en el capítulo número 48, 40, dice que el señor Jesús, Jairo lo va a buscar al señor Jesús, porque dice que su hija estaba enferma, el cual el señor Jesús dice que, en realidad ella no estaba enferma, sino que ella estaba muerta. En pocas ocasiones el señor, a alguien que ellos decían que estaba muerta, literalmente, él les dice que estaban durmiendo. Entonces, él se lo dijo a esta niña, y también se lo dijo a otro caso, de otra familia, de tres hermanos, que es a Lázaro. Estaba hablando de un sueño, el cual luego también hace, como una referencia al apóstol Pablo, cuando se refiere a la Santa Sena, dice que entre ellos había enfermos, debilitados y otros dormían. Estaba hablando de la misma, o el mismo significado de la muerte, que estaba hablando acá el señor Jesús. Estaba hablando, esa muerte en realidad es un sueño, es un sueño en el espíritu. Ahora, esta casa, esta casa, se encontraba con una generación, que estaba dormida, o que estaba muerta en el espíritu. Pero dentro de esta casa tenía este tipo de problema, y es lo que nosotros vamos a estar orando ahora. Dice que cuando el señor Jesús se fue a esta casa para levantar, o resucitar, o despertar a esta niña, dice que cuando él llegó, en el Lucas 8, ya a partir del número 38, podemos estar leyendo, dice que, un poquito más, a ver, el número, perdón, a ver que me, sí, acá está. Dice que el señor, se encuentra primero con una mujer de flujo de sangre, pasa, dice que el señor, en el número 51, dice que entrando, dice, él a la casa, él entra de alguna manera, entra, dice, con él, entra Jacobo, dice, y entra también Pedro. Pero dice que él se encuentra dentro de la casa, o se encuentra una multitud, dice que estaban llorando, y todos hacían lamentaciones, dice, y él le dijo no llora, y porque la niña no está muerta, sino duerme. Y después dice que había otro, que de alguna manera se burlaban de él. En otros evangelios dice que había muchos que no creían. Entonces, cuando él fue a esta casa, lo que él se encontró, era un padre, una madre que estaba pidiendo ayuda, una generación que estaba muerta, o que estaba dormida, pero dentro de esta casa, o dentro de este tumulto de gente, se encontró la gente, unos que estaban llorando, los llorones, los que se burlaban, o los incrédulos. Entonces quiere decir que dentro de una casa, de una casa donde Dios tiene que meter la mano, van a haber tres oposiciones. Y estas oposiciones son estas. Primeramente, la incredulidad. Segundo, va a estar la angustia, la amargura, quiere decir, las faltas de perdón, los vínculos rotos, que es una de las estrategias que usa el enemigo. Y otra, y otra, de alguna manera, es el descrédito. Son tres herramientas que usa el enemigo para destruir un levantamiento de una generación que se ha dormido, o para destruir la próxima generación. La angustia, la falta de perdón, y eso habla de los vínculos rotos. La gente que, que esos son los llorones. Después está los que se burlan, quiere decir, el descrédito. Y el descrédito muchas veces es que, hay gente que, el enemigo se ha encargado muchas veces de difamar el Evangelio, se ha encargado muchas veces de, de que no se crea en el Dios verdadero, de que no se crea en el milagro, de que no se crea muchas veces en lo que Dios va a hacer con una generación, de que la palabra de verdad muchas veces no sea creíble. Entonces esos son los que se burlan. Eso es el descrédito de la palabra de Dios en medio de una generación que tiene que ser levantada, o en medio de una familia sacerdotal, o en medio de una familia que adora, o en medio de una familia que se tiene que levantar para tomar autoridad, o en medio de una familia que Dios tiene que sanar, donde tiene que ubicar al Padre, donde tiene que ubicar la paternidad, donde tiene que ubicar la Iglesia, donde los tiene que ubicar. Habrá tres enemigos, y uno es las raíces de amargura, quiere decir, los dolores, las cosas que no se han hablado, las cosas que no son perdonadas, el pasado, los errores, esos son el primer enemigo que el diablo usa para separar las familias, y también para hacerlo dentro de la Iglesia. Nos dividirá, nos pesará por las cosas humanas, cuando se trata dentro de los ministerios, y dentro de la familia traerá cosas con los hijos, con los padres, y los padres con los hijos. Una de las cosas que me llama mucho la atención, Pastor, es que yo siempre he estado en muchos campamentos de jóvenes, y he estado muy abocada a los jóvenes, será porque fui una joven muy rebelde, de los 13 años que yo comencé a delinquir, y estuve en la vida de la delincuencia, a los 13 años comencé. Entonces eso me ha hecho estar muy apegada a los jóvenes, y cuando yo he hecho muchos con ellos retiros, y he hecho aún los he estado ministrando, siempre el joven tiene un mismo patrón, a partir de los 12 años el joven manifiesta una rebeldía hacia sus padres, por cosas a lo mejor que entiende que no le han hecho, o que le han hecho. Entonces siempre, un joven tiene un mismo patrón, y es el 95% de los casos que me ha tocado ministrar, siempre manifiesta una raíz de amargura hacia sus padres, de cualquier tipo, padre cristiano, inconverso, padres trabajadores, padres delincuentes, todos iguales, todos los jóvenes que me ha tocado ministrar manifiestan. Entonces quiere decir que es una estrategia del diablo, el traer una falta de perdón con los hijos a los padres, porque lo que quiere robar es la identidad, luego lo que quiere robar es el liderazgo que hay, cuando pone el llanto, o cuando pone la amargura. Lo mismo sucede dentro del liderazgo, cuando un liderazgo no habla con sus paternidades, cuando no lo ha sanado, cuando no ha sanado cosas, cuando no ha restaurado cosas, en algún momento de su adolescencia, quiere decir, en su crecimiento en Dios, cuando todavía no alcanza la madurez, si hay cosas que no han sido tratadas en su corazón, eso mañana le robará identidad, y luego no sabrá cuál es el desarrollo de su vida. Entonces esa es la primera oposición que se mete dentro de una casa, una casa familiar y también una casa iglesia. Pero la segunda oposición dice que son los que se burlan, el descrédito, el descrédito. Cuando nosotros vemos al Señor Jesús en el libro de Lucas, en el capítulo número 4, a partir del 18, Él dice que el Espíritu del Señor lo había ungido a Él para dar la buena noticia, y dijo, esta palabra se cumple delante de ustedes. Pero luego Él comienza a hablar, y la gente dice que primero se maravilla, pero después dice, este no es el hijo del carpintero, lo empiezan a mirar en la forma humana. Este es un tiempo donde el descrédito de la palabra de Dios está muchísimo, y mucha gente no cree, por eso es que han dejado de suceder los milagros, por eso ha dejado de suceder las liberaciones, por eso ha dejado de suceder las expansiones, por eso, ¿por qué? Porque hay un descrédito, y muchas veces hay un descrédito por el mal manejo del poder, por el mal manejo del don, o porque muchas veces la gente que tenía que estar operando sacerdotalmente, no lo ha hecho. Cuando nosotros vamos al libro de jueces, en el capítulo 8, en el versículo número 20, está hablando prácticamente del tiempo de Gedeón, cuando Él se levantó con todo el pueblo a sacar los madianitas. Él ya lo había, en el número 6, Él recibe la visitación de Dios, y Dios le da las estrategias a Gedeón, pero en el número jueces en el 8, ahí ya está hablando ya casi en el término de la pelea que Él había tenido, y en ese capítulo, yo lo he mencionado muchas veces, Él se encuentra con un capitán, y con su hijo, y ya está persiguiendo a los enemigos, que eran los últimos reyes, príncipes madianitas, y ya para tener la victoria final, y Él dice que en ese capítulo, cuenta la historia, de que el capitán le dice a su hijo primogénito, quiere decir que también era un guerrero, alguien que portaba arma, que mate a los príncipes, y este es el tiempo de la espada, y que este, los príncipes, en jueces 8.20, le dice, mátanos tú, porque como tal es el varón, así es su valentía, como diciéndole, tal es el padre, así es el hijo, un descrédito total, y un descrédito total, porque esa generación, esa generación de hijos, nunca había visto a su padre, en 7 años, que habían estado los madianitas gobernando, a los aviseritas, a la tribu de Gedeón, nunca los habían visto actuar en poder, entonces no le podía pedir al hijo, lo que Él no había hecho, entonces, cuando nosotros vemos al Señor Jesús, entrando en esa casa, una de las cosas que Él se encontró, eran los que se burlaban, ¿por qué? porque el descrédito cae, cuando la gente que tiene que manifestar poder, no lo hace, cuando los sacerdotes del hogar, no actúan, cuando no actúan en fe, cuando no sueltan una palabra de fe, cuando a lo mejor, hablan una palabra de fe, pero luego viven otra cosa, el enemigo se ha encargado, de traer un descrédito, entonces, al traer un descrédito, a la hora de resucitar una próxima generación, esto será una herramienta, o un arma que usa el diablo, y la otra, de alguna manera, es la incredulidad, porque dice que muchos no creían, no creían, en que esta niña iba a resucitar, entonces, la incredulidad, la incredulidad es un velo, es un velo que el enemigo pone, para que no sean alumbrados, los ojos, de alguna manera, del entendimiento de la gente, es el velo de la incredulidad, de los incrédulos, la escritura dice que, el dios de este mundo, cegó el entendimiento, de los incrédulos, para que no resplandezca la luz, del evangelio de Cristo, entonces, la incredulidad, es un velo, es un velo, es un velo, que de alguna manera, para que no se pueda ver, a Cristo, entonces, hay tres, hay tres oposiciones, que nosotros vamos a estar, orando en esta hora, para que no se pueda manifestar la familia, no podemos deligar la familia, la familia biológica, con la familia iglesia, son, la familia iglesia, es el reflejo de la sociedad, entonces, en esta hora, yo quiero orar por las familias biológicas, pero también entender, que hay algo que tiene que hacer Dios, en la familia iglesia, en la familia iglesia, en la familia sacerdotal, en la gente, entendiendo por qué es la iglesia, entendiendo qué es la iglesia, creo que este confinamiento, ha ayudado para que vínculos rotos, se arreglen, creo que este confinamiento, ha ayudado para que, haiga una tolerancia, creo que este confinamiento, ha sido preparado por Dios, también para que muchos, entren en un tiempo, de alguna manera, de relación, de relación, que cosas a lo mejor, que no habían sido tratadas, ahora sean tratadas, pero también esto, tiene que traer otro resultado, a la hora, de poder agarrar, y entender, cuál es la familia iglesia, de poder ver cuál es su casa, las raíces, echar raíces, cuáles son los líderes, que Dios puso, cuáles son, la casa, verla como, la casa, que es la madre, cuál es la casa, quién es el padre, quién es el hombre, y de la mujer de Dios, que me va a guiar, porque esos son los que mañana, me van a formar, los que me van a dar, la identidad, entonces, este es un tiempo clave, entiendo, para entender, lo que Dios quiere hacer, a través de la familia, acá en Europa, nosotros tenemos, un gravísimo problema, dentro de la juventud, y también de la familia, nadie sabe quién es quién, acá, uno se mueve, y no sabe quién es el vecino, no sabe quién vive arriba, no sabe cómo se llama, el de al lado, no sabe, podés estar años viviendo, en un lugar, y no sabes, ni cómo se vive, el que vive al lado, no sabes ni cómo se llama, perdón, el que vive al lado, de tu puerta, porque de alguna manera, hay un desarraigo, no hay un calor familiar, aquí en Europa, entonces, luego eso se manifiesta, se ve, a la hora, de manifestar a Dios, porque entonces, la gente no entiende, lo que es familia, tampoco iglesia, pero creo que, en este tiempo, donde a causa de esta, de esta pandemia, de todo esto malo, y de este luto, que sé que hay acá en Europa, porque yo que vivo acá, lo siento, seguramente, los hermanos, que están del otro lado, pero creo que, el diablo, siempre le va a terminar, de terminar sirviendo a Dios, creo que este es un momento, donde nosotros tenemos, como familia, que levantarnos, donde cada padre, se tiene que levantar, sacerdotalmente, donde se tiene que levantar, a orar por su casa, donde se tiene que levantar, a orar por sus hijos, donde tiene que, tomar la valentía, y pedir perdón, si hay cosas, que tienen que llanar, si tienen que solucionar, donde a lo mejor, tienen que, tomar los vínculos, hay, a lo mejor, los mismos, psicólogos, dicen que, cuando un vínculo, se ha roto familiar, con los hijos, no se puede solucionar más, pero en Dios, si hay arreglo, Dios, si puede solucionar, los vínculos rotos, dentro de una familia, dentro de un matrimonio, dentro de padres a hijos, lo puede solucionar, porque ese es, es un Dios, que actúa, en medio de lo, invisible, que actúa, en medio de los, imposibles, y creo que este, va a ser un tiempo clave, donde nos vamos a meter, dentro, de las familias, apóstoles, una bendición, seguramente, no sé si usted le quiere decir algo, nada más que hable, y no paré, ¿no? No, 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 estamos para, estamos para escucharla, para que usted pueda impartir, todo lo que Dios le ha puesto, en su corazón, en este tiempo, tan importante, como bien, nos estás impartiendo, tan importante, que es la familia, ¿sí? donde es la base, donde incluso, están las próximas generaciones, que van a reflejar, la vida de Cristo, así que, tremenda bendición, lo que nos estás impartiendo, y me gustaría, me gustaría que puedas, tomar unos minutos, para poder bendecir, a tantas familias, a tantos padres de familia, que nos están mirando, que seguramente, Dios está tratando, con sus vidas, y hay una palabra, muy, muy clave, que soltaste, y es el perdón, creo que, que el perdón, es necesario, es soltarlo, los padres con los hijos, los hijos con los padres, para restablecer, esa relación, y en Dios, en Dios, todo es restaurado, y es transformado, que bueno, lo que nos estás impartiendo, apóstol. Una de las cosas, que nosotros, debemos entender, que siempre, el enemigo, atacará, los principales, de la casa, primero, primero, y, y luego atacará, de alguna manera, atacará, lo que él entiende, que, que son, para servicio, nosotros, los hombres de Dios, somos más vulnerables, o somos, una raza inferior, se podría decir, a lo que es, el diablo, y sus demonios, nos hacemos superior, cuando nosotros, tenemos al padre, entonces, crecemos, espiritualmente, el hombre celeste, que tenemos, que portamos dentro, y eso nos hace, estar a la altura, de alguna manera, de los ángeles, pero, cuando nosotros, no estamos crecidos, en este hombre, en este hombre interior, nosotros somos, inferior al infierno, entonces, cuando nosotros, hablamos de tiempo, el enemigo, es más viejo, en tiempo, y también, él sabe, que le queda poco tiempo, el diablo, no está aún condenado, él está en un proceso, va a ser condenado, el día del juicio, entonces, él sabe, que le queda poco tiempo, y trabajará, para destruir, lo que más pueda, no le tenemos, que dar lugar a esto, entonces, cuando nosotros vemos, dentro de la escritura, el enemigo, entiende de tiempos, y cuando nosotros vemos, en el tiempo, de Moisés, en el tiempo de Moisés, el pueblo, estaba aclamando, y ahí, iba a salir, un libertador, que fue Moisés,